Petro está equivocado con su torcida visión sobre lo que hay que hacer con los jóvenes. En mi gobierno yo prohibí esa vaina, andar con la dosis mínima y fumando o metiendo en las esquinas. Y Petro ahora lo permite. Cuando lo aconsejable para las buenas costumbres era que al más mínimo olor de marihuana, la policía encarcelara a los consumidores, que son peligrosos bandidos que ponen en peligro a la ciudadanía. Y yo quise meterles a todos en la cárcel. Porque no se trata de protegerlos ni de cuidar sus adicciones, sino de impedir que molesten a la gente que tiene que oler esa mierda y verlos armando baretos, soplando y oliendo. Además, prohibir encarece y favorece ese emprendimiento naranja. Eso es lo malo, no que se autodestruyan. En mi gobierno le di a los jóvenes lo que se merecen por rebeldes, bala y muerte por la espalda, sacarle los ojos o desaparecerlos y meterlos presos porque sí. En las cárceles construidas por Claudia López, que Petro le rechazó probando que es un adicto. Yo había prohibido hasta las sustancias esas de los indios como el yopo, el yagé, el mambe, que usan para comunicarse con los guerrilleros ancestrales, que ya están en el infierno. Y hasta los quipitos, porque me hacen tanto daño. Tan raro. Pacho Santos es el único de nosotros que celebra esta medida de Petro. Me dicen que le gusta bailar guatuzi.